Sí, sí, recién llegué. Un momento histórico para el club, para los socios, para la ciudad, así que bueno, disfrutar y acompañar al equipo, acompañar al club y bueno, esperemos que vaya todo bien. Estaba mirando la camiseta toda autografiada, una de las históricas donde comenzó todo este nuevo periodo de patronato, más allá de lo que pasó. Esto es un obsequio del Negro Andrade, así que bueno, un saludo para Walter. Alejo, ¿qué edad tenés? Yo tengo 15 años. ¿Cómo vive un pibe de 15 años, un gurí en Terriano? La Libertadores, por ejemplo, en su ámbito, lo que es la escuela, el barrio, ¿hablan de esto? Sí, se habla un montón. En la escuela lo hablábamos todo el tiempo. Yo me iba a Paraguay a ver los patronatos y le dicen, ¡qué copa! Porque todos quieren venir, por ejemplo, cuando fuimos, cuando habíamos ido a Mendoza. Mendoza a la final de la Copa Argentina. Todos fuimos, eran todos, todos hablando de patronatos, todo era hermoso. ¿Qué significa para vos venir con tu hijo a ver a patronatos en Libertadores en el extranjero? Primer partido internacional de patronatos. Y la verdad que es hermoso, compartí con ellos. Tengo mi otro hijo como chico también que vino. Ah, está, ¿cómo se llama? Valentino, también vino y bueno, la verdad que es un momento hermoso para la familia y hay que compartirlo y disfrutarlo más que nada. La piel de gallina en este momento, Silvia, ¿no? Patronatos jugando a Libertadores. Sí, un orgullo, un orgullo para toda la provincia. Una felicidad estar acá representando Entre Ríos, representando el club de nuestro barrio, es un orgullo. De la Liga Paranaense, la Copa Libertadores, jugando visitante en Paraguay. Jugando visitante en Paraguay. Tantos regionales recorridos, tantos colectivos y acá estamos, jugando una Libertadores. ¿Cómo vivís este momento? Un orgullo, totalmente. Lo mío, yo diría que hice cartón lleno. Ya está, bingo. Ya tenemos todo lo que pudimos hacer. Ojalá se nos dé esta. Es difícil, pero nada es imposible. Es una persona muy creyente. ¿Hay algún rezo especial? ¿Algún rosario que vino? Sí, vino algo de allá. Seguramente, ya me olvidé la Santa Teresita en Mendoza. Por algo será. Esta cuestión única que están viviendo todos los hinchas de Patronatos. La verdad, algo inolvidable e increíble. Bueno, lo estamos viviendo muy contentos y muy felices. ¿También se te quiera la voz? Sí, imposible, no. No emocionarse. Y recuerdo un partido que fuimos a la cancha en las parejas. Ese se me viene a la mente. ¿El de la vuelta con los penales después? Claro. Pero bueno, acá estamos. Hay que disfrutarlo y bueno, ojalá ganemos. Pasamos por Formosa y inevitable, no recordar, 13 de junio de Pirané. ¿Qué? Aquellos partidos de Argentino B, de Argentino A, torneo del interior antes. Sol de América. Pasamos por la cancha de Sol de América. Pasamos por ahí. ¿Sí? Todo lo recuerdo. Así que bueno, a disfrutarlo. Tito Allman había dicho en su momento, mi sueño es jugar una Copa Internacional. Parecía imposible. ¿Qué significa para vos, como hijo, en su legado, haber llegado a eso? Y es algo muy particular, muy especial para, más que para mí, solo para la familia. Es algo que remarcaba antes de lo sucedido, remarcaba mucho que no se quería ir antes de verlo jugar una Copa Internacional. De lo cual llega el momento, a lo mejor inesperado, pero oportuno. Y bueno, mucha felicidad y sensaciones muy encontradas. Gracias.